Hola, bienvenidos a mi canal. Uno de mis suscriptores me pidió resolver el siguiente ejercicio donde nos piden encontrar la tensión en directa, la tensión cuadrática media, el factor de forma y la distorsión en tensión de la siguiente onda que es la que tenemos aquí, que es una onda pulso. Bien, la onda pulso pues tiene un tramo A de tiempo A donde tiene un valor, la tensión tiene un valor fijo que es V y otro tramo que también tiene de duración un tiempo A donde el valor del voltaje es cero. Y este fragmento pues se va repitiendo y se va repitiendo. Esta es nuestra onda pulso. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular la frecuencia angular, esto es pues 2pi partido por el periodo, el periodo es 2A, por lo tanto 2pi partido por 2A es igual a pi partido por A. El periodo es 2A porque es el tiempo en el que se va repitiendo esta secuencia. La tensión en directa es lo mismo que el valor medio de la tensión o el valor promedio, esto era resolver esta integral donde P es el periodo. Aquí le he llamado T, bueno, es igual porque en otras fórmulas lo llamaba P, pues aquí lo he dejado como P, pues P es 2A, claro, esta integral la tengo que dividir en dos tramos, el tramo de 0A donde el voltaje es un valor constante V y el tramo de A a 2A donde el voltaje tiene valor 0. Entonces, si yo resuelvo estas integrales que son muy sencillas porque V tiene un valor fijo y sale fuera de la integral, pues esto me sale V medios. Ya podíamos ver a simple vista, creo yo, que el valor medio de este voltaje era V medios. De todos modos, pues ya habéis visto cómo resolver la integral y ahora vamos a por el valor cuadrático medio. El valor cuadrático medio también es lo mismo que el valor eficaz, por lo tanto, la definición era esta integral de aquí con esta raíz, pues lo mismo que antes, sustituyo el periodo de la 2A y también tengo que dividir la integral en dos trozos, de 0A y de A a 2A. Pero de A a 2A ya vemos que el valor de la función era 0, por lo tanto, solo me toca integrar este fragmento de aquí, saco factor fuera, V cuadrado constante fuera, y al resolverlo me queda el valor de este voltaje partido por raíz de 2. El factor de forma nos da la relación entre el valor cuadrático medio y el valor promedio, por lo tanto, simplemente este cociente. Recordad que el valor medio es lo mismo que el valor en directa, por lo tanto, tengo que V partido raíz de 2, este resultado, partido por este resultado de aquí, y esto me da raíz de 2. Hasta aquí el ejercicio es relativamente sencillo, ahora vamos por el momento crucial que es calcular la distorsión en tensión, y esto sí que es un poco más complicado. Aquí tenemos las dos opciones para calcular la distorsión en tensión. Si fuera la distorsión en intensidad sería lo mismo, pero con I de intensidad. Entonces, esta primera fórmula lo que nos dice es que la raíz de V2 al cuadrado más V3 al cuadrado más V4 al cuadrado hasta, pues, infinito, partido por V1 multiplicado por 100% es el valor de la distorsión en tensión. Donde este V1 es la amplitud de mi primer armónico, V2 la amplitud del segundo armónico, V3 la amplitud del tercer armónico, V4 la amplitud del cuarto armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que tendremos que hallar el desarrollo en serie de Fourier de nuestra función pulso, y de ahí la complicación. También tenemos otra alternativa, que es cuando conocemos el valor cuadrático medio, es decir, el valor eficaz de nuestra onda, pues, podemos utilizar esta fórmula de aquí, que es mucho más sencilla. Es el valor cuadrático medio partido por la amplitud del primer armónico, todo esto al cuadrado, menos 1, en raíz y multiplicado por 100%. Yo voy a calcularlo de los dos modos, y voy a hacer el desarrollo en serie de Fourier, y ya luego vosotros, según el problema y los datos que tengáis, pues, ya vais a decidir cuál va a ser la forma más cómoda. El desarrollo en serie de Fourier, pues, venía dado por esta expresión, entonces tenemos que calcular estos coeficientes, a sub 0, a sub n y b sub n. Si os acordáis, los coeficientes vienen dados por estas integrales. El primer coeficiente, el a sub 0, si os dais cuenta, no es otra cosa que el valor medio. El valor medio ya lo hemos calculado, no lo voy a volver a calcular, es v partido por 2. Pasamos a calcular los coeficientes a sub n con esta integral de aquí, sustituimos, recordemos que el periodo era 2a, por lo tanto, aquí pongo 2a y 2a, y que la frecuencia angular había encontrado que era pi partido por a. Luego, el valor de mi función pulso, pues, de 0 a tiene el valor v constante, y de a a 2a tiene valor 0, por lo tanto, esta integral no la tendremos que hacer, y esta integral de aquí es sencilla, porque v sale fuera de la integral, ya que es una constante, y la integral del coseno es el seno. Entonces, como la testa multiplicada por n pi partido por a, pues, aquí fuera, ubico a partido por n pi, y sustituyo los valores extremos. Como seno de n pi va a ser 0 siempre, y seno de 0 también es 0, resulta que los coeficientes a sub n son 0. Ahora paso a calcular los coeficientes b sub n, que tienen una expresión, pues, muy similar, pero en vez de coseno, tienen un seno. Pues, obviamente, la integral, básicamente, sigo los mismos pasos, y la única diferencia es, pues, que en vez de integrar el coseno, tengo que integrar el seno, por lo tanto, la integral del seno, recordemos, es menos coseno, tal y como nos ha sucedido antes, como la testa multiplicada por n pi partido por a, pues, aquí fuera, tengo que ubicar a partido por n pi, y al sustituir los valores extremos, tengo que fijarme muy bien, que como me queda coseno de n pi, menos coseno de 0, si n es impar, pues, claro, el coseno de pi, el coseno de 3 pi, el coseno de 5 pi, es menos 1. Por lo tanto, me va a quedar menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 por menos v, pues, 2v partido por n pi. Pero eso solo, si la n es impar, porque si la n es par, pues, el coseno de 2 pi o el de 4 pi, es lo mismo que el coseno de 0, y por lo tanto, la integral para n par, pues, me da 0. En definitiva, mi serie de Fourier me queda del siguiente modo, a sub 0 era el valor medio, que era v partido por 2, a sub n, recordemos, que me daba 0, y los b sub n me quedaban como 2v partido por n pi, pero n solo tomaba valores impares. Si quiero ser riguroso matemáticamente, también lo puedo escribir de este modo, que parece complicado, pero lo único que he hecho es sustituir la n por 2n menos 1, que es una forma que me da solo números impares. Fijaos, para n igual a 1, esto me da el 1, para n igual a 2, esto me da el 3, para n igual a 3, esto me da el 5, para n igual a 4, esto me da el 7, y esto lo mismo. ¿De acuerdo? Es una forma matemática de escribir lo mismo. Pero si esto os complica mucho, lo podéis dejar, pues, como lo he dejado aquí, pero ponéis una nota que n solo toma valores impares. En definitiva, lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula de aquí, donde v1 es la amplitud del primer armónico, por lo tanto, 2v partido por pi, ¿de acuerdo? Y v2, la del segundo armónico. Si utilizáis esta expresión, el segundo armónico no es n2, es n3, ¿de acuerdo? Entonces, os queda aquí un 3, el tercer armónico, el siguiente impar, que es el 5, y el cuarto armónico, el siguiente impar, que es el 7, ¿vale? Entonces, de aquí puedo sacar factor común fuera de la raíz, y, pues, 2v partido por pi, se simplifica con 2v partido por pi, y lo difícil es calcular esta raíz, porque esto es una serie que ya os digo yo que no es trivial. Si queréis, en la caja de comentarios me pedís que la haga en un vídeo aparte, porque es una serie que, bueno, no es que sea largo de hacer, pero hay que saber hacerla, y no es trivial. El valor de esta serie es pi al cuadrado partido por 8 menos 1, hago la raíz, multiplico por 100, y el resultado de la tasa de distorsión en tensión es del 48%. Os voy a dar la otra alternativa. Con la otra fórmula no tenemos que hacer esta serie, por lo tanto, en este caso es, obviamente, pues, el camino más fácil. Fijaos bien que con esta fórmula, pues, necesito solo el valor eficaz, o valor cuadrático medio que ya lo tenía, v partido por raíz de 2, y solo necesito la amplitud del primer armónico, que es 2v partido por pi. Calculo esto de aquí, y ya veis que esto me queda, pi al cuadrado partido por 8 menos 1, hago la raíz, multiplico por 100, y ya obtengo el 48%. Mucho más sencillo, no he tenido que realizar esa serie tan complicada. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Espero que os haya servido de ayuda, y ya nos vemos en próximos vídeos. Os recuerdo que en mi canal, además de vídeos de electrónica y vídeos de física y de matemáticas, pues también tengo una sección de experimentos que creo que está muy chula. Venga. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Saludos a ElectroHop. No, no, no. No, es el chumbo muy directo. Es que eso... Entonces, pues, entra hoy día... No, no, si os va a ir haciendo... Tenéis que darle un pedazo de like en este vídeo y compartirlo con... No, 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 no. Gracias.